Amigos, muy pero muy buenos días. Bienvenidos al Salón Marroquial de la Aldea María Risa para compartir un día muy pero muy importante en esta hermosa aldea que tiene la provincia de Tres Ríos. Bienvenidos a todos por igual. Y hoy nos convoca algo muy pero muy especial como es el cumpleaños de un programa que hace 22 años nació y que llevo por nombre recordando a los alemanes del bol. Por supuesto, siempre defendiendo las raíces alemanas incursionando no solamente en la provincia de Tres Ríos sino que también a través de todo el país y del mundo vía internet. Por eso también le decimos que todo el equipo de este programa está presente y lo vamos a convocar en esto portugués resonándolo con un fuerte aplauso a Jorge Alberto Manuel que nos convocamos al escenario aquí en la aldea María Risa. Nos volvemos a aplaudir, nos escuchamos un aplauso, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Cómo está Don Jorge? ¿Está gordito? Bueno, esta es su gente, esta es su gente, son sus amigos, es su familia. Gracias a su madre, gracias a la gente de Maravitas Alemanas por estar por tercer año consecutivo acompañándome en esta fiesta aniversario. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por venir a la gente que ha llegado de toda nuestra zona a la gente que nos ha llegado hace un ratito nada más desde la zona de Barracas en Buenos Aires fieles seguidores de Universo Borga. Pero hay una persona, una persona que me sorprendió la presencia que conoce mi programa desde el año 91 desde el año 91 cuando me empecé en Los Charrugas Roberto Blumangel, querido, parante de Los Charrugas, ahora radicado en Maravitas Gracias, gracias Roberto por estar Él vio nacer lo que esto ya lleva 22 años Muchísimas gracias a todos y como siempre decimos el apretivo musical con maravillas en instantes más Mi programa nació el 5 de mayo del año 1991 en una localidad que se llama Los Charrugas en el departamento de Concordia está a 35 kilómetros de Concordia Ahí empezó ese radio cuando todavía no había computadoras no había CD nos abastecíamos únicamente con cassette y disco El tiempo fue cambiando, nos fuimos superando y parece increíble que ya tengamos 22 años y que dentro de 3 años ya tengamos nuestra voz de plata acá con nuestros 25 años de programa vamos a dejar de hablar así que le damos paso a este baile, a este ritmo contagioso que tiene Maravitas Alemanas mientras esperamos en el momento de la comedia Muchísimas gracias quedan en el momento de la comedia de Maravitas Alemana y todos haciendo palmas todos cantamos vienen con la corte de Maravitas Alemania para que nos damos los padres de lucha que nos dicen con los chrublas, 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 los chrub No sé No sé No sé ¡Sale! 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 ¡Así va a ganar que el río! ¡Viva el pastole! ¡Un palacio ya se le va! ¡Sale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! un poquito de saludo a la catedral de hoy